El Golfo Pérsico Buenas tardes, ex corresponsal y enviada especial del diario El País durante casi cuatro décadas. A lo largo de este tiempo ha cubierto los principales conflictos de Oriente Próximo y es una autoridad en el conocimiento precisamente de la zona en la que hoy vamos a analizar o vamos a hablar de ella. Y también nos acompaña Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense. Hola, Complutense de Madrid. Es director de la revista Anakel de Estudios Árabes y del grupo de investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio. Bueno, vamos a tratar de perimetrar una zona compleja, muy interesante, Ángeles, muy vibrante. El Golfo Pérsico está compuesto por seis países gobernados por monarquías. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Oman, Kuwait, Qatar y Bahrein. También introducimos a Irán e Irak en esta ecuación. Concentran el 40% de las reservas petroleras del mundo, el 23% de las reservas de gas. Y hoy tienen, como decimos, un protagonismo esencial en el nuevo desorden mundial. Porque, claro, provienen de allí gran parte de los hidrocarburos que todos consumimos para mover este mundo, para mover fundamentalmente Europa y también Occidente. Si queremos ver si hay alguna línea en común entre estos países, ¿qué destacaríamos? ¿Que su principal fuente de riqueza son los hidrocarburos? ¿Es lo que les define ahora mismo? Yo creo que sí, desde fuera vemos esto, vemos también un elemento común en su religión, en su cultura. Y a veces nos olvidamos de algún otro factor, como por ejemplo, el hecho de que toda la región, tanto a un lado como al otro del Golfo Pérsico, es una región que se ha urbanizado muy recientemente, en los últimos 50 años. Es una región que era eminentemente urbana hace apenas medio siglo, perdón, eminentemente rural. Y que ahora no solamente es urbana en un alto porcentaje de sus poblaciones, sino que vive en macro ciudades. Y da igual que hablemos de Teherán, de Bagdad, de Dubái, de Doha. Por otro lado, es una población muy joven, más de la mitad de la población tiene menos de 30 años. Y es también una población mucho más diversa de lo que creemos. Porque a pesar de ese punto común de los hidrocarburos, el reparto de estos no es igual en todos los países. No es lo mismo ser catar que ser homán. No se tiene el mismo nivel de reservas. A pesar de esa unidad cultural, religiosa en el Islam, tanto como religión como historia común, hay una fractura entre chiíes y suníes. Una fractura que pasa precisamente por esa vía de agua que es el Golfo Pérsico, Golfo Arábigo para los árabes. Y que divide entre persas y árabes. Pero esto también es solo una parte de la historia porque hay minorías en ambos lados. Es más complejo. A pesar de esa juventud que he mencionado, el reparto de la población tampoco es igual. Solo Irán suma tanta población como las seis monarquías que has mencionado, más Irak. Con lo cual tenemos una región compleja con elementos comunes, donde es verdad que los hidrocarburos es un elemento que pesa mucho, pero cuya realidad social requiere un análisis más profundo. No se puede echar a todos estos países en el mismo saco como que fueran un elemento común o fueran un ente común. Ignacio. Sí, efectivamente. Como bien ha dicho Ángeles, es una zona extremadamente compleja. Hay mucho que les une y también mucho que les diferencia. A ese elemento de la explotación de los hidrocarburos, yo añadiría que todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo son gobernados por monarquías absolutas y también un elemento que a nosotros se nos escapa muchas veces que es el factor tribal, que es muy importante. Gracias a los hidrocarburos, muchas veces se han cooptado dentro de los sistemas políticos a las más importantes tribus y esto ha sido sin duda alguna un factor apaciguador porque ha permitido que haya una situación bastante estable, sobre todo si la comparamos con la capa de cielo norte de África, Oriente Medio, que han sido sacudidas por las primaveras árabes. Si miramos a la zona del Golfo, nos encontramos que, sobre todo en los países árabes, ha habido bastante más estabilidad que en sus homólogos árabes. Y no solo tiene que ver con la cuestión económica, esos recursos inmensos que proporcionan los hidrocarburos, el gas y el petróleo, sino también a ese factor de estabilización que tiene el factor tribal. ¿Y de qué poder estamos hablando? Ese poder que mencionaba Íñigo, el poder de los hidrocarburos, ahora con el gas y más ahora con la guerra de Ucrania, las sanciones al gas, el petróleo que viene de Moscú, esa necesidad de los países europeos de ir a buscar fuentes de energía a otros sitios. Qatar ha firmado ahora mismo con Alemania un contrato a largo plazo para extraer gas, para recibir gas, el gas que ya no recibe por Rusia. ¿Cómo puede acrecentar eso el poder que tienen estos países en la esfera internacional? Ignacio. Bueno, la verdad es que las relaciones comerciales con los países orientales se han permanecido bastante estables, pero yo creo que hay un elemento a destacar y es la posición geográfica que ocupa la zona del Golfo. Está más cerca del sudeste asiático que de Europa y a pesar de que el aliado tradicional de buena parte de los países de la región siempre ha sido Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial cuando se aprobó el pacto del Kinsey del año 1945 que intercambiaba seguridad, Estados Unidos se comprometía a garantizar la seguridad de los países del Golfo a cambio de que accedieran compañías norteamericanas a explotar sus recursos. Pues estamos viendo cómo el mundo está cambiando drásticamente en el curso de las últimas décadas. Estamos pasando de un orden unipolar a otro que no sabemos si va a ser bipolar o multiporal. Pero lo que está claro es que China cada vez tiene más protagonismo, más peso específico y que China ha intensificado las relaciones con estos países de la región no sólo con Arabia Saudí sino también por ejemplo con Irán, dos enemigos que teóricamente deberían estar en campos opuestos. Entonces, hoy por hoy China se ha convertido en el principal socio comercial de Arabia Saudí algo que sería impensable hace tan sólo 30 años. El mundo está cambiando muy rápidamente y China va a tener un protagonismo clave en toda la región y le beneficia mucho esa política que es podríamos decir desideologizada. No incide por ejemplo como Estados Unidos o la Unión Europea en la retórica de la democracia de los derechos humanos sino que va a lo que va que va a simplemente a fortalecer los vínculos económicos. A mí me gustaría añadir iría un poquito más atrás si me lo permitís. Antes de llegar a este momento en el que es verdad que la influencia de China y la aparente retirada de Estados Unidos de la región ha habido un fenómeno en este peso de los hidrocarburos que es más autóctono. Cuando se empieza a desarrollar la industria del petróleo segundo tercio del siglo XX mediados del siglo XX en la región estos países que como he dicho eran eminentemente rurales y no tenían estructuras o instituciones demasiado fuertes sobre todo en el lado de la península arábiga en el lado árabe son productores que dependen exclusivamente de las grandes empresas petroleras mundiales eminentemente estadounidenses y no son actores activos en la escena internacional. Ya un poquito antes de este cambio geopolítico de la aparición en escena de China en todo Oriente Próximo se ha producido un cambio interno en estos países en el que se dan cuenta de que el dinero que están recibiendo de esos hidrocarburos dinero que es muy considerable tienen los fondos soberanos más cuantiosos del planeta tiene que ser algo más que un elemento que garantice el futuro de sus generaciones de hecho alguno de esos fondos creo que era el Kuwaití se llamaba fondo para las generaciones futuras se dan cuenta que ese dinero puede tener influencia y empiezan a recabar un sitio en la mesa cuando se deciden cosas mundiales y esto se ha hecho de dos formas una de ellas muy obvia y muy suave que ha sido desde comprar edificios y empresas en occidente el caso de Londres es significativo hasta otra que conocemos todos que es la compra de equipos de fútbol europeos eso por un lado pero por otro lado esos fondos soberanos se han invertido en áreas en las que estos países tenían interés y ese primer cambio ha hecho que quieran ser escuchados y se ha producido en un momento también de relevo generacional en alguno de estos países en los que aparecen líderes jóvenes que bueno dicen si nosotros tenemos estos fondos y los estamos invirtiendo aquí estamos dándole este apoyo a tal sector económico en Estados Unidos o en Europa tienen que escucharnos tienen que nuestra opinión tiene que contar también y en ese momento justo se produce ahora este cambio geopolítico y ellos se encuentran también más sólidos más reforzados no es solamente un juego desde fuera en el que Estados Unidos y China se pelean para ver quién influye más sino que ellos intentan manipular también estas relaciones para su beneficio están en el mapa del mundo evidentemente por su influencia pero también en el mapa público acabamos de ver el mundial de Qatar vemos como Emiratos Árabes Unidos va a convocar la próxima COP la COP28 del cambio climático y Ignacio una de las preocupaciones en Occidente evidente es toda la lucha contra el cambio climático esa preocupación se extiende ya a todo el mundo está compartida desde luego por otras regiones del mundo pero he leído un detalle que me ha llamado la atención el Consejo de Cooperación del Golfo se ha comprometido con alcanzar la neutralidad con el carbono prácticamente en 2060 y este es un objetivo creíble que quien suministra hidrocarburos al resto del mundo va a ser neutral con el carbono en 2060 bueno esto yo creo que tiene mucho que ver con las campañas de relaciones públicas que están haciendo muchos de estos países pero sí que es cierto que hay una voluntad de cambio está claro que son los países más contaminantes de la región por su dependencia de los hidrocarburos pero también es cierto que dentro de esos planes de diversificación económica prácticamente todos los países de la región los han aprobado en los últimos 5 o 10 años las visiones 2030 las visiones 2040 sí que se hace un énfasis especial en esta cuestión en la inversión en energías renovables es decir son conscientes de que tarde o temprano esos recursos energéticos se van a acabar y por eso la inversión en los fondos soberanos que no solo invierte por cierto en Europa o en Estados Unidos sino también que invierten y mucho en el sudeste asiático y también la inversión en energías renovables energías no contaminantes sobre todo la eólica y la solar de hecho muchos de los fondos soberanos el fondo soberano Kabatari el fondo soberano Emirati están apostando muy fuerte por compañías occidentales que son ahora mismo que están a la vanguardia en esas tecnologías entonces yo creo que también es reposicionarse dentro de eso que hemos hablado el mundo está cambiando a veces no nos damos cuenta porque va a una velocidad demasiado grande pero el mundo está cambiando y ellos están muy bien asesorados y se están reposicionando en ese nuevo escenario energético para el momento en el cual los hidrocarburos se vayan agotando hay dos países Bahrein y Oman donde esos recursos ya no son los que eran hace 20, 30 o 40 años y de ahí ese interés por desarrollar también energías renovables o por diversificar la economía con la apertura de museos con grandes líneas de transportes Emirates Tejad Qatar Airways que conoce todo el mundo la necesidad también de atraer turismo está cambiando mucho es decir prácticamente uno va un año o dos más tarde a Abu Dhabi lleva sin viajar y ve como se han creado nuevos barrios como hay nuevas inversiones y como todo está cambiando a un ritmo muy acelerado Ángeles por seguir con esta línea climática luego seguimos tocando otros temas pero el último informe de Naciones Unidas dice que es una de las zonas más afectadas por el cambio climático hay picos de calor que se prevén en la zona de hasta 56 grados esto es tremendo hay países como Arabia Saudí que queman petróleo para enfriar sus propias instalaciones es decir están contaminando precisamente para salvarse de algo que son unas temperaturas extremas que no pueden aguantar a pesar de que están en una zona en la que las altas temperaturas son parte de su cultura ese concepto se está interiorizando por parte también de países como Arabia Saudí hay que ahorrar energía hay que no contaminar es decir ese chip verde también está anidando en países tan relevantes en la zona como Arabia es el gran desafío os voy a contar una anécdota yo he vivido casi 11 años en Emiratos y cuando llegué allí una de las primeras cosas que me dijeron los expatriados con los que me cruzaba es en este país válido para toda la región hay dos estaciones el invierno y el infierno cuando a la gente le dicen que hace 50 grados dice también en Sevilla en verano alguna vez se llega a los 50 grados la diferencia es que aquí cuando se llega a temperaturas de 45, 48 muy excepcionalmente es a mediodía entre las 12 y las 3 un ratito ahí te podías levantar a las 7, 7 y media de la mañana y hacer 38 grados y cuando te vas a dormir a las 12 de la noche hace 38 grados y mientras tanto ha pasado por esos 50 es decir a los ciudadanos a los habitantes de esta región hay que explicarle poco esos problemas porque los viven cada día y a los inmigrantes que trabajan allí mucho menos porque trabajan en condiciones muy duras las autoridades llevan algún tiempo haciendo esas campañas que ha mencionado Nacho de querer concienciar de querer dar la imagen de que sí que toman medidas son los primeros interesados en tomarlas pero el problema es que cuesta mucho cambiar los hábitos yo desde el primer momento que empecé a viajar por la zona descubrí una región del mundo en la que había que llevarse una chaqueta o un chaquetón gordo para ponerse en los interiores de frío que hacía debido al aire acondicionado en esta etapa de vivir en Emiratos he notado como en los centros comerciales de estar temblando en verano por ese frío estar la temperatura más equilibrada poco antes de marcharme algo han hecho poco a poco van introduciendo esos cambios pero fallan cosas de base que también nos han fallado aquí las construcciones no están preparadas para ahorrar energía para no consumir es difícil en un país en el que uno no tiene un voto porque son autocracias que alguien te diga tienes que apagar la luz no tienes que consumir cuando no estás pagando una factura de luz o tienes que ahorrar agua y no estás pagando una factura de agua que es lo que pasa con muchos nacionales entonces va a ser un proceso largo es verdad que debido a que tienen buenos asesores hay miembros de las élites gobernantes que son conscientes de este problema y de un problema mucho mayor que es el de la falta de seguridad alimentaria porque el 98% de la comida que necesitan para vivir la tienen que importar no la pueden producir en el desierto pero es un proceso que no va a ser de hoy para mañana que va a ser largo y que no estoy segura de que se está impulsando con toda la energía que se debiera hablemos de los sistemas políticos mencionabas las autocracias pero son autocracias muy distintas entre ellas y no es lo mismo el poder que ejerce desde el gobierno Irán que el que ejerce Qatar ¿qué diferencias hay y cómo ejercen ese poder podríamos decir duro blando desde los gobiernos Ignacio? Bueno si algo tienen en común todos esos países es los sistemas políticos que son claramente autoritarios es decir sistemas o monarquías absolutas o repúblicas prácticamente totalitarias como es el caso de Arabia Saudí donde perdón de Irán donde las libertades básicas están severamente restringidas no hay libertad de expresión no hay libertad de reunión no puede decir lo que piensas incluso ahora mismo se ha llegado al caso de que precisamente para evitar la movilización ciudadana a través de las redes sociales se están implantando sistemas de control lo que se llama el autoritarismo digital para evitar que la disidencia o que las movilizaciones vengan de las redes sociales entonces bueno prácticamente todos los países coinciden en que son regímenes autoritarios son regímenes autocráticos lo que pasa es que hay ciertos grados quizás el país con más libertades pueda ser Kuwait porque bueno ahí hay un régimen pues es una monarquía constitucional con una larga trayectoria es uno de los países más antiguos de la región hay un sistema bueno monocameral y después también hay partidos políticos bueno partidos políticos no hay grupos políticos los partidos políticos están prohibidos en todos los países de la región lo que ocurre es que una vez que hay elecciones muchas veces se forman los independientes forman grupos políticos un grupo islavista sundí un grupo islavista chi un grupo de izquierdas pero también los partidos políticos están severamente perseguidos entonces bueno en lo que coinciden todos estos países especialmente en la persecución de las libertades públicas y en el intento de preservar a toda costa el estatus autoritario ahí coinciden países que pueden estar enfrentados en el terreno de batalla pero Irán Arabia Saudí Qatar Oman todos coinciden en esa misma línea mantener el estatus autoritario y en el caso de que esté amenazado como ocurrió con las primaveras árabes movilizarse para intentar abortar cualquier intento de cambio de reforma o de democratización y Ángeles ¿cómo lo vive la gente dentro? porque supongo que no es lo mismo vivir en Emiratos que vivir en Irán ¿cómo lo vive la población? Si me permites antes quiero añadir un dato a lo que comenta Ignacio y es referido a Irak porque una cosa que me ha gustado de la convocatoria que ha hecho la Fundación March para este debate es que por primera vez he visto un mapa de los vecinos del Golfo Pársico completo e incluye a Irak en el norte Irak un país que siempre tenemos olvidado Irak que técnicamente es una excepción a estos gobiernos autoritarios que muy bien ha descrito Ignacio está bajo la sombra de muchos años de la dictadura de Saddam pero también ahora que ha conseguido tener unas elecciones bastante decentes para el nivel regional se encuentra sometido a la supervisión la vigilancia del hermano mayor iraní con lo cual esas libertades de prensa de expresión de participación política se encuentran restringidas no desde el Estado no desde las leyes oficiales pero si de una manera informal yendo a lo que me preguntas a la diferencia de vivir en un país o en otro yo casi diferenciaría en la presión que se recibe en uno u otro país dependiendo de su tamaño los países de población más pequeña como serían las cinco monarquías que no son Arabia Saudí Cuba y Bagre en Qatar Emiratos y Oman tienen un sistema que permite que prácticamente los gobernantes conocen a todas las familias del país y no voy a decir que existe consenso porque siempre existen tensiones y Cuba es el ejemplo más grande al final el factor tribal influye mucho en cómo se organizan y tienen susten con ten con lo cual tienen un margen para expresarse dentro de ese contexto otra cuestión es las poblaciones inmigrantes que constituyen el hueso de los trabajadores y que están fuera de ese marco legal en los países grandes que es el caso de las dos archirrivales de la zona Irán y Arabia Saudí los métodos de control social son al final muy similares a mí me ha sorprendido me ha tocado viajar por ambos países y cubrir las crisis conflictos y cambios que se han producido en cada uno y me ha sorprendido ver cómo se silencia de una manera similar en uno y en otro quizá lo percibimos con más fuerza en el caso de Irán porque es un país más poblado que inicialmente tenía mayor tradición política y entonces se hablaba más alto cuando había un resquicio estábamos acostumbrados a una Arabia Saudí más silenciosa parecía que todo el mundo estaba conforme que era un país muy monolítico en el momento que hubo una pequeña posibilidad de apertura a principios de este siglo y empezó a haber voces que se movían empezó a crearse una sociedad civil el cierre ha sido similar acabar con la sociedad civil con las organizaciones de la sociedad civil restringir controlar las redes sociales más recientemente y es diferente ser un extranjero en estos países que ser un nacional las restricciones no son las mismas sería injusto que yo dijera si he vivido mejor aquí o allí porque un país es más occidentalizado y entonces me ha permitido vestirme más a mi gusto o moverme con mayor libertad pero para la población local las cuestiones no son iguales hay una serie de códigos que estén escritos o no ellos conocen y saben que eso restringe hasta donde pueden hablar hasta donde pueden criticar al líder de turno bueno un elemento que une a estos países es que son monarquías como hemos comentado que mantienen unas instituciones políticas cuya legitimidad se encuentra ligada sobre todo a la renta petrolera su modo de vida define y condiciona el estado las élites se están repartiendo los beneficios de la venta de los hidrocarburos los ciudadanos no tienen derechos políticos pero tampoco tienen cargas fiscales ¿no? Ignacio es decir así se configura un estado en el que uno no puede reclamar pero tampoco contribuye ¿qué tipo de estado tan distinto por ejemplo el que tenemos nosotros delante el que hemos construido en la Unión Europea tenemos ahora cuando miramos singularmente estas seis monarquías sí efectivamente es decir que es uno de los rasgos de prácticamente todas las monarquías del Golfo que a veces se llaman también petromonarquías la economía rentista es decir parte de los ingresos obtenidos por el petróleo son redistribuidos entre la sociedad pero muy mal redistribuidos porque obviamente las élites dirigentes la dinastía gobernante es la más beneficiada habitualmente pero sí que es cierto que desde prácticamente la creación del Estado-Nación después de la guerra la Segunda Guerra Mundial se firma un pacto social por el cual los ciudadanos de alguna manera ven satisfechas sus necesidades más inmediatas en lo que se respecta a la vivienda al trabajo también a la sanidad a la educación eso lo provee el Estado a cambio de qué a cambio de que el ciudadano renuncie a sus derechos políticos y los delegue en la dinastía gobernante ¿cómo funciona el sistema? pues gracias a ese engranaje que es el petróleo que no suele dejar de emanar aunque sí que es cierto que se enfrenta muchas veces a oscilaciones muy grandes y cuando hay oscilaciones y cuando hay bajadas drásticas del precio del crudo suelen empezar los problemas en estos países a medida de los 80 ocurrió a principios también de este siglo entonces bueno hay una especie de pacto social por el cual los ciudadanos renuncian a sus derechos políticos a cambio de ver sus necesidades básicas cubiertas esto todavía hoy en día se mantiene y en general las dinastías gobernantes han sido muy inteligentes a la hora de cooptar de crear grandes redes de cooptación en la cual han integrado a las más importantes familias las más importantes tribus del país les han dado asignado puestos por ejemplo ministeriales los han situado al frente de las empresas privadas de las empresas públicas y esto ha sido un factor apaciguador ha comprado la paz social y se ha mantenido es cierto que ha habido picos es cierto que ha habido también momentos de protesta pero en los últimos años ha conseguido mantenerse quizás el país los países donde lo tienen más complicado son los países con más población porque eso puede funcionar siempre que tengas una población de unos cientos de miles de personas en Qatar por ejemplo solo hay 300.000 habitantes pero no puede funcionar en países como Arabia Saudí que tiene 28 millones de nacionales y 35 millones de habitantes porque el Estado no puede llegar donde le gustaría no puede seguir empleando a sus ciudadanos un elemento que también es importante destacar prácticamente en todos estos países el principal empleador es el sector público el 90% de la población de Arabia Saudí de Cuba de Oman de Qatar o de Emiratos trabaja para el sector público el sector privado está muy poco desarrollado porque no puede competir con la generosidad de ese sector público Ángeles pues voy a hablar de los otros dos países que nos quedan que no son las monarquías y que tienen otra forma diferente de cooptar a su población que son Irán e Irak en el caso de Irán desde la revolución islámica la cooptación se hace a partir de la supuesta fidelidad ideológico-religiosa y hay también una élite que en este caso no es de carácter familiar o tribal pero que mantiene el control de esas fuentes de esa fuente de ingresos tan maravillosa que es el petróleo y el gas porque permite que el país siga funcionando claro que estamos hablando de un país de 80 millones de habitantes entonces 85 ya lo que hay que repartir es mucho menos esa élite realmente está apenas dando las migajas de esos beneficios a su población y está invirtiendo en proyectos con los que no siempre la población está de acuerdo pero también se crea esa diferencia entre lo que habitualmente se resume en el régimen y la población de a pie también tiene muy hinchado el sistema el sector público aunque paga mal no paga también como al otro lado del golfo pero es una fuente segura de ingresos que da derecho a una seguridad social a una jubilación que en el sector privado no la garantizan en el desgraciado Irak donde tienen la fortuna tras una intervención militar en 2003 de poder acceder a un sistema democrático pues he dicho desgraciado Irak porque no han tenido el beneficio de que ese sistema democrático permitiera dejar atrás los malos usos y costumbres la enorme corrupción del sistema se ha traducido en que cada uno de los ministerios se convierta para el partido que se lo reparte para el partido que le toca ese determinado ministerio en esa fuente en vez de sustituir a la tribu por tener a un ministro de los nuestros aquí o allí la pelea es saber quién consigue uno de los que tiene más control del dinero con lo cual volvemos a lo mismo mi primer viaje a Bagdad en el año a mediados de los 80 84 85 Bagdad era equivalente en aquel momento a cualquiera de las ciudades del golfo por supuesto a las ciudades que estaban desarrolladas tipo Cuba o Dubai por supuesto era mucho mejor que Doha que era una pequeña aldea con potencial pero todavía sin desarrollar hoy Bagdad es un desastre de ciudad sin infraestructuras públicas sin electricidad provista por una empresa de electricidad la gente tiene electricidad porque se compra un generador privado sin que llegue agua potable a las casas claro para los iraquíes sabiendo que su país tiene los recursos petroleros que tiene está probablemente entre los seis o siete mayores productores del mundo pues es un agravio comparativo tremendo y cuando viajan a los países del golfo y ven lo que se ha hecho allí con el mismo dinero del petróleo salvando las distancias de esa población más pequeña con la que es más fácil repartir pues el malestar es fácilmente comprensible si estamos hoy hablando del golfo yo creo que es inevitable hablar de de Irán y de lo que está ocurriendo en estas últimas semanas meses a raíz de la muerte de Max Amini esa chica a la que detuvo la policía de la moral murió detenida por llevar mal puesto el velo empezó unas protestas que yo creo que hace tiempo que no veíamos por lo menos no veíamos nosotros a la que se sumaron hombres también vimos a esos hombres levantándose de la universidad levantándose de las clases saliendo con las mujeres a la calle la represión ha sido brutal y esas pequeñas protestas parece que no han acabado de cuajar no sé si llamarlo así y quería preguntaros qué hace falta para que esas podemos llamar revueltas acaben convertidas en una revolución una revolución que cambie las cosas de verdad esa es la la gran pregunta la pregunta del millón yo creo que un elemento un factor importantísimo en cualquier movimiento de este tipo es contar con el apoyo de una parte del régimen en Irán los iraníes han tenido durante por lo menos los 30 últimos años 20 y tantos años la esperanza de que el régimen se podía reformar desde dentro después de la revolución del 79 se acalla cualquier discrepancia revolución que el régimen llama islámica pero que la hicieron muchos grupos no solo los islamistas la hicieron también los comunistas los liberales y que luego fue cooptada por los acolictos de Jomeini por los islamistas y marginaron a todos los demás después de esa revolución no hubo ciona la protesta porque se embarcaron casi inmediatamente en una guerra con el vecino Irak que les atacó y estuvieron durante una década concentrados en el esfuerzo de guerra cuando salen de esa guerra principios de los 90 los iraníes tienen la convicción de que su sistema la república islámica es tan república como islámica tienen la convicción de que desde dentro del sistema eligiendo a sus candidatos cuando tienen elecciones incluso si esos candidatos pertenecen a un grupo reducido pre-aprobado por el propio sistema pueden cambiar el país y eligen a un presidente muy simpático que sonreía mucho que se llamaba Hatami gobierna durante ocho años y no logra cambiar el sistema más adelante eligen a un moderado rohaní es la última esperanza gobierna ocho años y no logra cambiar el sistema las revueltas se han sucedido desde el principio de la revolución y las revueltas de mujeres contra la obligatoriedad del velo se produjeron desde el mes siguiente de la revolución y hasta el 83 que se impone en el parlamento el hijab que tenga que cubrirse las mujeres había habido una presión primero para cubrirse en los órganos de la administración había habido muchas protestas de mujeres a diferencia de ahora entonces no las apoyó nadie no salió ningún hombre a acompañarlas ahora hemos hablado mucho de estas protestas de mujeres es importante pero para mí lo novedoso ha sido que les apoyen los hombres y hay un factor nuevo y que me parece relevante con respecto a las protestas que se han producido desde el 99 cuando hay las protestas estudiantiles muy fuertes 2009 cuando hay las grandes protestas contra la reelección de Ahmadinejad porque muchos iraníes creen que les han robado el voto con respecto a las protestas de 2017 y 2019 que tienen carácter más laboral en esta ocasión a mí lo que me llama la atención es la juventud de quienes están protestando yo es la primera vez que he visto adolescentes ya no jóvenes jóvenes siempre ha habido porque es un país muy joven es un país con dos tercios de la población nacida después de la revolución pero es que ahora son niñas y niños a mí me parecen niñas y niños adolescentes de 15 16 años ¿qué me dice eso? que si el sistema no se espabila no se da cuenta de que su juventud va por un sitio y que ellos van por otro ahora habrán acallado con la represión en las protestas pero volverán a producirse en un año en dos o en siete no sé si tú tienes algún otro elemento que te parece que puede ayudar a que eso cambie sí sin duda alguna yo creo que el factor generacional es clave para entender las protestas tenemos que hablar de un país como Irán que tiene 85 millones de habitantes ¿cuántos de ellos han nacido después de la revolución islámica del 1979? pues una inmensa mayoría casi dos terceras partes ellos no conocen lo que fue la dictadura del Shah y han vivido siempre bajo la opresión y bajo la represión del régimen islámico entonces hay un divorcio en todos los países en general de la región entre gobernantes y gobernados yo creo que en el caso de Irán es más acentuado todavía no es la primera vez que hay movilizaciones porque aquí la prensa no le presta mucha atención a la zona no es fácil viajar ni tampoco ser periodista en Irán pero en el curso de las últimas dos décadas ha habido miles de movilizaciones sobre todo económicas también políticas por la protesta por las elecciones pero también mucha de carácter económico la gente le ha perdido el miedo a salir a la calle a protestar a movilizarse para defender sus derechos y aquí claramente los jóvenes y las mujeres como ha dicho Ángeles tienen un papel muy significativo que es algo que también está ocurriendo en Irak que ha ocurrido en Sudán que ha ocurrido en Líbano es decir las mujeres y los jóvenes son los que están tomando la calle los que no tienen nada que perder porque no ven un porvenir porque las expectativas vitales son tan bajas que pueden arriesgarse incluso a salir a las calles y ser objeto de represión de un régimen que es brutal no lo olvidemos y en eso tiene mucho que ver las redes sociales hablabais de la juventud y a lo mejor de la visibilidad que han tenido las protestas antes y ahora y de esa esa intención de decapar las redes sociales porque quizá y lo mencionabais los dos es lo que nos está llegando ¿no? o mucho más fácilmente a través de estos chavales que manejan las redes sociales vamos mucho mejor que nosotros lo primero que hacen en cuanto a inmovilizaciones es una lección que han sacado y han aprendido todos los regímenes de la región es anular invisibilizar las redes sociales es lo primero que hacen en cuanto a inmovilizaciones directamente desaparece ¿no? la posibilidad de comunicarse esto ocurrió en la plaza Tahrir en el Cairo en el año 2011 y ha sido un patrón que se ha repetido en Líbano en Irak en Sudán en Argelia en prácticamente todos los países ¿no? de la región y el autoritarismo digital ¿no? por ahí apuntan mucho las cosas han visto que las fisuras pueden empezar por ahí y son conscientes que tienen que acentuar la vigilancia e impedir que haya canales de protesta como pueden ser las redes sociales para mí las redes sociales tienen una función previa que es más importante a esta de la difusión que vemos desde fuera y es que están transmitiendo antes de que se produzcan las protestas y de que les corten el acceso a ellas están transmitiendo otros modos de vida y están mostrando a esos jóvenes lo que no tienen o lo que se están perdiendo yo me acuerdo en 2009 cuando las protestas contra la reelección de Ahmadinejad fueron bastante más numerosas que las actuales pero menos extensas porque se limitaron a las ciudades a los grupos educados urbanos que se hablaba mucho porque era entonces el estallido de las redes sociales en occidente se hablaba mucho de que se organizaban por redes sociales y yo decía Dios mío si para pasar mi crónica no me funciona internet me tengo que ir al fax de un hotel internacional para poder enviarla porque no hay forma ¿qué me dicen? los chavales estaban pasando notas diciendo mañana en tal plaza mañana en tal calle para lo que sí que han tenido mucho peso las redes es para difundir esto en el exterior hay que ver que con esas restricciones por ejemplo ralentizar el acceso a internet que es una cosa que ha hecho Irán en estas últimas protestas porque los dos o tres proveedores de internet están controlados por el estado para cargar una foto un vídeo de 30 segundos de los que luego hemos visto aquí diciendo qué horror que están haciendo cómo pegan a estos chicos o a estas mujeres hay jóvenes y chavales que se han pasado toda una noche para poderlo cargar y es verdad que luego el exilio la oposición exterior ha hecho un trabajo de difusión pero dentro del país yo tengo dudas hasta qué punto eso les es muy útil creo que tienen otras formas de comunicarse sobre todo porque creo que en este momento la única parte de internet que funciona es una intranet que han creado al estilo de la gran muralla china este sistema que tiene dentro de China Irán lo ha copiado y tiene una intranet que por lo que me comentan funciona relativamente bien y para mandarse mensajes normales que no te puedan interceptar o que no te puedan poner en peligro pero no les permite el acceso a la red abierta que nosotros conocemos Comenzábamos esta conversación planteando como China también ha entrado en el tablero y como está modificando también al resto de actores también los cálculos sobre la región En la OPEP en la OPEP Plus está Rusia y la última decisión que han tomado los países productores de petróleo que precisamente no ha hecho seguidismo de los planteamientos de Washington ha proporcionado una consecuencia o por lo menos una respuesta airada por parte de la Casa Blanca acusando a este grupo de hacer seguidismo de Rusia en la guerra de Ucrania Yo os quiero preguntar exactamente cómo se posiciona esta región tan compleja tan diversa en un momento en el que Rusia ha atacado Ucrania con consecuencias todavía no sabemos exactamente desde el punto de vista geopolítico que va a tener pero sí ya está desde hace un año la guerra en el continente europeo y de qué manera también pueden cambiar las alianzas con unos y con otros las que hemos visto esta guerra ¿tiene relevancia? Yo creo que sí porque como decíamos al principio estamos existiendo un cambio muy drástico en las alianzas regionales e internacionales Estados Unidos había sido el gran actor que había tenido presencia en la zona hay un cambio drástico a partir de un momento que es el 11-S los atentados del año 2001 en el cual están implicados como todos sabemos muchos nacionales saudíes 15 de los 19 terroristas suicidas eran saudíes y esto va a provocar una división dentro de la escena política norteamericana y un divorcio no un divorcio inmediato pero un divorcio a plazos la desconfianza va creciendo desde entonces del año 2001 y en las dos vías no solo de Estados Unidos hacia Arabia Saudí sino de Arabia Saudí hacia Estados Unidos ya no le ven un socio fiable que pueda garantizar la seguridad esto esta sensación de inseguridad se acentúa con las primaveras árabes en el año 2011 cuando Arabia Saudí perdón Estados Unidos no acuden a ayuda de sus aliados tradicionales Ben Ali en Túnez Mubarak en Egipto los abandona a su suerte y se intensifica todavía más en un tercer acto que es el año 2015 que es el pacto nuclear entre Estados Unidos y el año 2015 por el cual se levantan las sanciones al régimen irani a pesar de que estaba desarrollando un programa nuclear ellos dicen con fines civiles pero los países del entorno consideran que puede tener derivaciones militares entonces Estados Unidos que ya ha anunciado en varias ocasiones sobre todo desde la época de Obama hasta nuestros días que se está replegando progresivamente la zona y que sus prioridades ahora ya no están en Oriente Medio sino más bien en el sudeste asiático ya no es visto como el aliado fuerte que les pueda garantizar su seguridad y de ahí esos intentos de prácticamente todos los países de la región de diversificar sus alianzas no nos vale apostar por una sola carta tenemos que repartir juego y esto se hace acentuando las relaciones con otros países Rusia entre ellos porque Rusia recordemos con su intervención en Siria en el año 2015 vuelve a Oriente Medio quiere tener voz en los asuntos internacionales quiere recuperar el protagonismo que tuvo durante la época de la Unión Soviética y bueno se acerca mucho no solo a sus tradicionales aliados aquellos países que gravitaron en su órbita en la época soviética estamos hablando de Argelia de Irak o de Siria sino que también se acerca por ejemplo a las petromonarquías del Golfo tradicionalmente aliadas con Washington y esto es un cambio importante y de ahí esa coordinación por ejemplo con la OPEP Plus en la que también está Rusia incluso recordemos ni el príncipe heredero saudí ni el príncipe heredero emiratí cogieron el teléfono al presidente de Estados Unidos Joe Biden cuando le llamó para de alguna manera contener los precios del crudo esto es un cambio sin precedentes que sería impensable en los años 70 y en los años 80 y bueno y ahí está China China es un actor con el cual todo el mundo quiere fortalecer sus relaciones son conscientes de que tarde o temprano vamos hacia ese orden bipolar y que va a tener un protagonismo inaudito entonces si miramos ahora la balanza comercial y prácticamente todos los países el principal socio ya no es Estados Unidos no son los países de la Unión Europea el principal socio comercial entre otras cosas por la dependencia china de los hidrocarburos es China y hay que hablar aquí aunque sea mencionarlo porque seguro que alguno de ustedes he sabido hablar de ellos de esa iniciativa de One Belt One Road es decir la nueva ruta de la seda creación de nuevas rutas comerciales tanto terrestres por Asia Central como marítimas y es clave la entrada al bordear todo el Golfo de Adén la entrada en el Mar Rojo el control del estrecho de Bapalmandeb son todos prioritarios para esa estrategia de expansión comercial de China insisto los países de la región y los países del Consejo de Cooperación del Golfo cada vez tienen una relación más estrecha con China Ángeles da vértigo Sí bueno realmente la guerra de Rusia en Ucrania no ha desatado esos cambios geopolíticos pero los ha exacerbado muchísimo y hay un doble factor por un lado bueno hemos visto evidentemente que Arabia Saudí o Emiratos Árabes no condenaron en la ONU la invasión se abstuvieron es una decisión muy significativa en un caso de invasión de otro país está el caso de Arabia Saudí de apoyar el recorte de OPEC a pesar de esas llamadas no contestadas Emiratos ha mantenido ahí un poco más la ambigüedad pero hay un elemento que perjudica a estos países de esta guerra y es el tema de los recursos agrícolas como todos sabemos este conflicto ha recortado las exportaciones y la producción en sí en Ucrania de todo tipo de grano sobre todo de trigo del que dependían muchos países de la región las monarquías del Golfo las petromonarquías que importan como he comentado antes el 98% de esos productos alimenticios de esos alimentos ven como esos productos suben en el mercado internacional y esto es un motivo de preocupación al mismo tiempo con lo cual tienen que jugar las dos cartas esa independencia que quieren de Estados Unidos ese tener otros socios pero a la vez esto les obliga a buscarse recursos o invertir en zonas donde puedan tener estos alimentos está ahora por ver qué va a pasar con Emiratos en este año va a ser interesante ver dentro de la OPEC porque también curiosamente a la vez que va a albergar el COP28 tiene ahora interés en subir su producción de petróleo creo que está ahora mismo en los 3 millones que es su cuota de OPEC y tiene la capacidad por los pozos que ha encontrado puesto en marcha en los últimos años de producir hasta 4 millones hay la duda si también va a tomar una decisión que Qatar tomó creo que en 2019 de salirse de la OPEC por ejemplo entonces ahí tenemos un elemento de tensión que yo creo que todavía no está no está solucionado o sea que está abierto que vamos a ver más movimientos de fichas y en el que claramente estos países juegan o se mueven de acuerdo con lo que consideran sus intereses que ha quedado ya claro que no son los mismos que los de Occidente o que los de Europa y esto pues puede llevar a nuevas tensiones en esa relación que hasta ahora había sido más o menos cordial tenemos preguntas ¿no? sí tenemos un par de preguntas a través de nuestro chat de YouTube pregunta Nero dice ¿por qué en los países del Golfo lo leo textual la gente en vez de estudiar para ser ingeniero abogado o gerente de banco se dedica a estudiar el Islam o la filosofía arábica? Uy si tienen mucho éxito las ingenierías hay un cambio muy importante que también no solo afecta a los varones sino también a las mujeres si hoy uno visita un campus en Abu Dhabi en Dubai en Doha en Kuwait pues se sorprende porque ve muchas más mujeres que hombres y obviamente las carreras más demandadas no son las que ha mencionado la persona que pregunta sino muchas veces son las ingenierías dentro de esa carrera que tiene muchos de los países de la región también compiten por atraer talento también atraer universidades extranjeras campus que se están creando en muchos países y en muchas grandes ciudades por ejemplo un campus de Harvard un campus de Georgetown Northwest entonces nos encontramos con que en muchas de las grandes capitales del Golfo lo que se pretende es precisamente que las nuevas generaciones ya no tengan que salir del país y se formen dentro del país muchas veces con profesores extranjeros y bueno es una de las apuestas también que tiene la diversificación de la economía es decir promover la sociedad de conocimiento crear grandes ciudades universitarias y ser muy generosos a la hora de financiar esos estudios que son muy costosos por otra parte pero los estados del Golfo los están financiando de una manera muy generosa entonces no solo estudian ciencias islámicas de hecho yo creo que los que estudian ciencias islámicas son una rotunda minoría sino que estudian bueno diplomacia medicina relaciones internacionales y muchas veces los estados incluso se comprometen una vez que se han formado a integrarlos en sus estructuras y contratarlos dentro de la función pública a veces a cambio de que durante dos años trabajen y devuelvan los créditos que han recibido para formarse entonces bueno no van por ahí los tiros aunque tengamos esa idea también muchas veces muy estancada en el pasado que a lo mejor esto era así en los años 50 en los años 60 pero ya digo que las cosas cambian a una velocidad asombrosa y esos campus de reciente creación cada vez atraen no solo más alumnos nacionales sino también de los países del entorno esa imagen exactamente es una imagen que tenemos fijada pero no era tanto la voluntad de ellos de estudiar ciencias islámicas o materias islámicas es que los currículos locales eran muy pesados en estas áreas y entonces te veías un estudiante de arquitectura que podía tener cinco asignaturas de religión esto pasaba mucho en Arabia Saudí esto es algo que está cambiando pero al margen de eso yo diría que el problema hoy en día en toda la región y esto es común a Irán al otro lado del Golfo no es precisamente el estudio de las carreras científicas o de la medicina de las de sanidad el problema en mi opinión es el estudio de las humanidades que está muy limitado porque en uno y en otro lado hay límites a lo que se puede estudiar no se puede estudiar el marxismo no se puede estudiar esta teoría liberal no se puede estudiar y entonces yo diría que mientras sus ingenieros sus médicos y sus expertos en relaciones internacionales pueden estar preparados a un nivel internacional podemos encontrarnos con fallos de base en la formación de estas poblaciones y permitirme como periodista no me queda más remedio que decir una maldad encontramos muchas mujeres en los campos universitarios de Qatar de Emiratos de Kubay y de Irán en gran parte porque son mujeres y los primogénitos de la familia saben que van a heredar los negocios de sus padres las mujeres tienen que hacer mucho más esfuerzo tienen que estudiar si quieren tener una independencia y también a la hora y esto también empieza a cambiar cuando salgamos de aquí ya se ha quedado antiguo lo que voy a decir pero ha sido cierto hasta ahora a la hora de salir a estudiar a una de esas universidades de Harvard de Georgetown de donde sea de venir a la Complutense era más fácil que la familia diera el permiso a un hijo varón que a una mujer de ahí que los sectores más progresistas dentro de las élites gobernantes se les ocurriera esta idea de vamos a traer campos universitarios a nuestros países para que nuestras mujeres también puedan estudiar con lo cual a mí siempre me gusta matizarlo porque si no parece qué países cómo están potenciando que sus mujeres estudien en parte es un efecto contrario es un efecto que las mujeres están haciendo más esfuerzo porque tienen más limitaciones lo cual a medio corto a medio largo plazo va a cambiar la estructura de esa sociedad la está cambiando de hecho está cambiando el paisaje llega uno al aeropuerto y se encuentra en una Arabia Saudí con quien les controla el pasaporte no es el típico señor que había antes de uniforme barbudo no es una simpática señorita que además habla dos o tres idiomas y que nos da mil vueltas a cualquiera el mercado laboral perdón un matiz no ya solo que estudien estudios superiores sino también esto les da autonomía para salir del hogar paterno para ir a veces en su coche y después es un trampolín para acceder al mercado laboral en el que por supuesto no tienen las mismas condiciones que los hombres ni pueden llegar tan lejos como los hombres pero sí que en muchos de estos países ya nos encontramos con que más del 50% de las empleadas públicas son mujeres no son hombres son cambios importantes y tener autonomía económica es muy importante para tomar decisiones por ejemplo si te quieres casar si te quieres divorciar si te quieres separar si te quieres independizar tienes que tener autonomía económica y eso está cambiando lo que es una sociedad muy tradicional y muy patriarcal como es la la sociedad de los países del Golfo pero estas estas mejoras digamos en la esfera pública de las mujeres no se traduce en dar el salto a la política la política todavía está vetada para las mujeres o tienen su para los hombres y para los hombres vamos a ver estás en la tribu en la en el Golfo Persico las elecciones en el lado árabe del Golfo las elecciones se hacen por un tercio de la población por un grupo limitado si hay unas se pueden presentar mujeres hay mujeres hay algunas candidatas hay mujeres diputadas hay mujeres también ministras esto es impensable ya digo hace 10-15 años en Mirato se les ha ocurrido una cosa que es crear el Ministerio de la Felicidad que lo dirige una mujer el Ministerio de la Juventud el Ministerio también de Asuntos Sociales es decir esto insisto sería impensable hace 25 años nunca interior defensa exteriores en Mirato es economía tuvo tu economía bueno una última pregunta que nos hace Javier Mozo más o menos yo creo que la habéis contestado pero él nos pregunta ¿qué nuevos enfoques en la relación de Europa con los países del Golfo se están abriendo paso a nivel comercial cultural y político a raíz de la invasión de Ucrania? el enfoque es que quizá nos estamos volviendo nosotros menos exigentes en la transición ecológica ¿no? porque necesitamos el gas y el petróleo pero ¿cómo está afectando esto en nuestras relaciones con el Golfo? bueno somos mucho más dependientes yo creo claro de lo que éramos en el pasado entonces ese periplo de altos mandatarios europeos haciendo la corte a los monarcas saudíes emiratíes kuwaitíes etcétera etcétera no lo habíamos visto ¿no? desde hace mucho tiempo entonces bueno algunos países sobre todo Alemania que eran prácticamente dependientes del petróleo y del gas ruso se han dado cuenta de que tienen que diversificar sus fuentes y han acudido a todos estos países para pedir ¿no? en cierta medida que les suplan de algo tan necesario para el desarrollo de sus economías como el gas y el petróleo y esto muchas veces a costa de renunciar a esa retórica de derechos humanos de democracia no sé si esto nos llevaría al Qatargate directamente o sea que no nos ha dado tiempo no sé si nos va a dar tiempo a hablar pero un poco de la capacidad de influenciar en un sitio como el Europarlamento llegando a la ex vicepresidenta ahora ex vicepresidenta y a lo mejor es verdad que esa retórica pues igual ahora en fin nos la guardamos un poco en el bolsillo el desafío es más para nosotros realmente que para ellos que ellos quieren influir parece hasta razonable que quieran influir la cuestión es ¿por qué nosotros nos dejamos comprar? yo en el Qatargate casi hubiera puesto Europarlamentogate porque realmente el problema lo tenemos nosotros aprovecharon las fisuras claro qué vergüenza que alguien que nos representa que está en ese alto nivel de responsabilidad se deje seducir por un viaje en primera un bolso de marca o lo que sea de los millones que le hayan ofrecido yo creo que todos estos países todo quien tiene dinero cualquiera que tiene dinero quiere influir quiere comprar influencia quizá tú tienes una visión menos pesimista bueno yo creo que los intereses de los países del Golfo en Europa también son muy importantes y después sobre el Qatargate bueno tampoco tenemos todos los datos es decir hay una investigación en curso pero lo que hemos conocido hasta el momento es bastante superficial no se ha profundizado y tampoco está claro hasta dónde llega esa red que parecía que era la punta de dice ver que en un primer momento pero después parece que se ha quedado en dos o tres eurodiputados y la vicepresidenta y tampoco sabemos si Qatar está solo o hay otros países Marruecos recordemos que también está detrás de esas campañas de presión relacionadas sobre todo con la cuestión del Sáhara dentro del Parlamento Europeo y probablemente otros países de la zona también hayan presionado al Parlamento Europeo para obtener un trato favorable o para de alguna manera atenuar algunas campañas de denuncia de los derechos humanos o de la explotación de los trabajadores extranjeros Bueno, estamos terminando en esta relación compleja que tenemos hay un dato Josep Borrell en 2022 ofreció un acuerdo de asociación estratégica a los países del Golfo en el marco de los objetivos de descarbonización asumidos por ambas partes así que seguimos todavía implicados en ese objetivo de descarbonización que no sé si será posible o imposible aquí en la Unión Europea y precisamente también en el Golfo Pérsico Bueno, vamos a terminar o estamos terminando como hemos empezado creo que de todas las sesiones que hemos tenido Alejandra esta es la que más ha asumido el objetivo del título claves del Golfo Pérsico pues efectivamente si lo que ha habido aquí ha sido una densidad de información yo creo que muy llamativa y sobre todo muchas claves para entender qué está pasando en un lugar en una zona que es ajena probablemente a nuestro radar pero tan importante para comprender muchas de las cosas que nos ocurren hoy así que Ángeles Espinosa Ignacio Álvarez Osorio gracias de verdad por la claridad con la que os habéis expresado también la economía del tiempo que ha sido muy importante porque nos habéis dado muchísimas más claves de las que yo hubiera pensado inicialmente y gracias Alejandra gracias de verdad gracias gracias a ustedes ha sido un placer gracias gracias a todos